Noticiero El Vigilante Nuevas protestas por la situación actual En centros comerciales de Chimaltenango, las personas que realizan los paros en las carreteras y calles ahora hacen destrozos en las tiendas en centros comerciales. Como vándalos entraron en su mayoría jóvenes, donde claramente se ven las intenciones de amedrentar a los comercios, se pudo saber de daños materiales en dichos centros comerciales. Ya en el departamento de Chimaltenango se ve la carencia de insumos de la canasta básica, como se pudo observar en las góndolas de un supermercado. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala hizo una invitación de emergencia a Luis Almagro, secretario de la OEA, para que venga a nuestro país y logre mediar con dichos manifestantes.